...no solamente para nosotros, que trabajamos para la delegación en concreto, sino para todos ustedes. Yo no tengo más que ceder la palabra al profesor Martín Serrano, que es nuestro ponente y lo que nos dará luz a todos estos aspectos que han mencionado. Profesor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Carmen Moya, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, por tu amable presentación, ya tienes organizando este congreso, me proporcionan la oportunidad de estar con ustedes. Si se examinan periodos históricos suficientemente largos, se comprueba que la adolescencia es una etapa existencial que se ha inventado recientemente. Aparece durante la Revolución Industrial cuando se requiere que entre la infancia y la adultez se reserven unos años previos a la incorporación a las tareas productivas destinadas a la formación reglada. Desde que fue inventada, desde que fue inventada la adolescencia, es un periodo de la vida durante el cual el ser y el estar de las personas no siempre coinciden. Por lo tanto, forma parte de su condición que se generen conflictos entre los modos de estar en la adolescencia y los modos adolescentes de ser. El origen, la naturaleza y las manifestaciones de tales conflictos cambian según el país y en cada época. Por esa razón, vengo sugiriendo que se utilicen análisis socio-históricos para comprender mejor a las actuales promociones y facilitarles sus tránsitos generacionales. Ofreceré una aproximación a estos análisis y algunos resultados y conclusiones que tienen que ver con el tema de este Congreso. Conviene comenzar esta exposición socio-histórica examinando quiénes forman parte de la cohorte de adolescentes en la sociedad española actual. Como es sabido, el término adolescencia procede del verbo adolescere, que significa crecer. Por lo tanto, podría aplicarse hasta los 24 años. Pero la acotación de la adolescencia responde a criterios sociales más bien que biológicos. Por lo cual, va a variar según la época y los países. Los organismos internacionales suelen hacer coincidir el inicio de la adolescencia con la pubertad y la prolongan hasta que la persona joven sale de la enseñanza arreglada y se dedica a trabajar como actividad exclusiva o principal. Concretamente, la Organización Mundial de la Salud sitúa la adolescencia entre los 10 años y los 19. Estos criterios eran adecuados en países como el nuestro cuando el paso de la escuela al trabajo era rápido. Pero esa continuidad ya se ha roto en España hace 30 años. Veamos en este primer esquema algunos criterios que nos ayuden a situar en dónde está ubicada actualmente la adolescencia. Pueden ustedes observar en este esquema que hay dos grandes periodos, uno de la escolarización y otro del tránsito hacia las actividades productivas que nos dan los dos grandes cortes de las ocupaciones de la mayoría de las personas entre los 12 y los 29 años. Saben que la acotación de la juventud actualmente se sitúa hasta los 29 años. Y luego, si hacemos en cada uno de estos dos grandes cortes, hacemos otros que nos den o que nos identifiquen etapas distinguibles según las posiciones que se ocupan en la sociedad. En la época de escolarización podemos separar un periodo de niñez que llega hasta los 11 años, otro de la pubertad entre los 12 y los 14 años. La primera juventud, la juventud que coincide con la minoría de edad hasta los 17 años. Y luego ya, el periodo en el que una parte mayoritaria de la población está ocupada en tratar de encontrar un trabajo, de ubicarse profesionalmente, hasta los 24 años. Una época de dependencia en la gran mayoría de la juventud, de dependencia completa. Y otra de semidependencia o de semiindependencia, como ustedes quieran, que va entre los 25 y los 29 años. Pues bien, con estos cortes, la infancia llegaría hasta los 11 años, la pubertad en España está entre los 12 y los 14, y luego entran los periodos juveniles. La adolescencia, como ustedes pueden comprobar, va desde los 14 hasta los 24 años, según este criterio de la Organización Mundial de la Salud. Y también se puede comprobar que adolescencia y juventud coinciden durante un periodo suficientemente amplio. Actualmente, la adolescencia, en las actuales generaciones, dura dos veces más que duraba en la época de sus abuelos. Se ha atrasado el ingreso porque la pubertad se ha ido posponiendo al menos hasta los 12 años. La permanencia en el estado adolescente se va prolongando y viene a coincidir durante 10 años con el periodo que se reconoce como etapa juvenil, hasta los 24 años. Lo cual tiene un resultado importante para nuestro análisis. Y es que 4 de cada 5 miembros de las nuevas promociones entran en la mayoría de la edad en una situación existencial, familiar y ocupacional que les incluye entre los adolescentes y las adolescentes. Así que la adolescencia ya no es ese periodo de la vida que transcurre principalmente durante la niñez. Incluso es posible que la adolescencia empiece después de la niñez, cuando la pubertad se atrase hasta los 15 años, que es la época que se considera que corresponde a la juventud. Al estar adolescencia y juventud tan solapadas, las diferencias entre ambas se hacen difusas. En el segmento de edades comprendido entre los 15 y los 24 años, tiene poco sentido distinguir entre adolescentes y jóvenes. Entonces, eso se debe a que por primera vez en nuestras sociedades, la dependencia es una condición tan característica de la juventud como lo venía siendo de la infancia y de la adolescencia. Hay, por lo tanto, desajustes en los tránsitos de las edades. Y estos desajustes afectan en mucho a los modos de ser adolescente hoy. Le afectan en primer lugar porque la prolongación de la adolescencia la ha fragmentado en grupos de características diferentes según las edades. Es cierto que siguen existiendo algunos rasgos adolescentes que se pueden reconocer tanto en quienes tienen 12 años como en quienes tienen 19. Por ejemplo, el gregarismo. Pero hacia los 17 años, poco después de que acabe la enseñanza obligatoria, se inicia un cambio irreversible de las mentalidades, de los comportamientos y sobre todo de los problemas que tienen que afrontar los adolescentes jóvenes. Luego, la mayor duración de la adolescencia es el factor que más afecta a la imagen tan crítica que de ella se tiene en las representaciones sociales que de la adolescencia se hace en la población adulta y también en la que se hacen los propios adolescentes. Por lo tanto, el cambio social supone que la identificación de los adolescentes y el concepto de adolescencia cambien cuando las sociedades se transforman. O lo que es lo mismo, los modos de estar en la adolescencia son diferentes para cada generación. modos de estar en la adolescencia me refiero a las posiciones y las funciones que en cada época se les asignan a los miembros más jóvenes en el entramado social. Ciertamente, las posiciones y las funciones en las que ahora transcurre la vida de los adolescentes no son las mismas que regían cuando sus abuelas y abuelos eran adolescentes. Por ejemplo, actualmente, todos están escolarizados. A las chicas no se les discrimina de los chicos en el sistema educativo. Existen lugares y bienes de consumo que les están específicamente destinados. Esos modos en los que la sociedad acopla a las nuevas promociones en el seno de su organización se reflejan en gran medida en las identidades y en los comportamientos adolescentes. En cada nueva generación se reconocen características distintivas, nuevas formas de ser adolescentes que pueden ponerse en relación con los cambios históricos de las sociedades. Por ejemplo, ha ido disminuyendo el número de adolescentes que hacen planes para el futuro, a medida que el paro juvenil y la precariedad laboral se han generalizado. En términos generales, la sociedad prescribe modos de estar en la adolescencia que afectan mucho a los modos adolescentes de ser. Sin embargo, a veces, esta relación se plantea al revés. Los rasgos que muestra cada generación serían determinantes de la situación social en la que viva la adolescencia. Volviendo a los mismos ejemplos, se interpretaría que la desmotivación que ahora se observa entre los escolares para volcarse en un proyecto profesional a largo plazo explicaría que las nuevas generaciones se encuentren empleados tan tarde. Se diría que el retraso en la emancipación y en la constitución de una familia propia se debería a la falta de disposición para asumir responsabilidades. Esta clase de análisis transforma en el efecto en la causa de los problemas que tienen que afrontar adolescentes y sus familias. En realidad, en la medida en la que los rasgos que distinguen a los adolescentes tengan que ver con los cambios sociales, la adolescencia es una condición producida y en esa misma medida los modos de ser, de comportarse de los y las adolescentes estarán afectados por alguna de las contradicciones de la sociedad en la que a la adolescencia se la hace. Tenemos evidencias de que las incongruencias que hay entre lo que en el entorno se predica y lo que en la realidad sucede pueden afectar negativamente a la visión del mundo y a los comportamientos adolescentes. Por ejemplo, en España, desde hace 25 años, determinadas tipologías de adolescentes han ido derivando hacia la legitimación del recurso a la violencia para hacerse un lugar en el mundo. Esa tendencia tiene mucho que ver con una contradicción característica de las sociedades democráticas que afecta a la socialización de sus menores. En las escuelas se ensalza la solidaridad y se les educa en la no agresión, al tiempo que en las nuevas y en las viejas pantallas se mercadea con la violencia y se enseña con relatos audiovisuales que la fuerza se ve recompensada finalmente con el éxito y con la aceptación social. Cabe generalizar este análisis. Todas las cohortes adolescentes, sin excepción, están en mayor o menor grado inadaptadas con sus sociedades. O visto de otra forma, los modos de ser que se esperan de los adolescentes son, en muchos aspectos, contradictorios con los modos de estar que se les ofrece a la adolescencia. Ante este diagnóstico podemos examinar los enfoques alternativos que se proponen para la socialización de los adolescentes. Las estrategias que son posibles para manejar esa inadaptación varían según el énfasis que se ponga en cambiar a los individuos o en transformar a las instituciones. De cada uno de estos enfoques derivan opciones diferentes para la socialización. Pero, unas subrayan más las incompetencias de los adolescentes. Otras prestan más atención a sus carencias. Cuando se pone el énfasis en las incompetencias de las nuevas generaciones, se destaca que ahora parecen estar más inadaptados a los valores y a los desempeños que en su momento deberán de asumir para que este modelo de sociedad siga funcionando. La socialización se orienta solo o principalmente a que las nuevas generaciones estén cortadas según unos patrones que son propios de esta coyuntura histórica. Por ejemplo, se puede constatar que los escolares españoles son poco competitivos a la hora de hacerse un lugar en el mundo maltusiano en el que viven y concebir que el objetivo principal de la socialización sea prepararles desde el parvulario para escalar la cucaña. Es la clase de estrategia que rige en el País de las Maravillas, donde la Reina de Corazones se descarta de las figuras de la baraja que no le sirven en su irracional juego cortándole la cabeza. Cuando se pone el énfasis en las carencias de las nuevas generaciones, se subraya que el cambio de las sociedades está inadaptado a las necesidades materiales, emocionales, existenciales de la mayoría de los adolescentes. La inadaptación se valora como un costo que se les impone a las actuales generaciones porque les ubica en posiciones vitales que les desubican y porque les prepara para empeños que no podrán desempeñar. Por ejemplo, se sabe que la falta de supervisión en los hogares favorece la formación de adolescentes agresivos y que para prevenir esta dinámica, padres y madres necesitan disponer de más tiempo para su familia. Por lo tanto, para disminuir estas prevalencias, hay que intervenir en el mercado del trabajo y en la planificación del territorio. Las observaciones que nos muestra como la adolescencia también es una condición producida llevan a una conclusión importante. Los factores que crean los problemas que se consideran propios de cada cohorte adolescente no se pueden desactivar reformando la personalidad o los comportamientos de los adolescentes que los padecen. Por ejemplo, si se escribe fracaso escolar, hay que dejar claro que es el fracaso de las instituciones escolares, que no de los escolares y de las escolares. Si se dice que los adolescentes de ahora no están respondiendo a los esfuerzos que se hacen para socializarles, hay que entender que se trata del fracaso de las instituciones que socializan, que no de los y las socializados. En pocas palabras, para intervenir con más eficacia en los problemas sociales que se relacionan con la adolescencia y la juventud, los interventores también tendrían que ser intervenidos. Es un giro estratégico en el tratamiento de los temas generacionales que se puede llevar a la práctica, en el supuesto de que exista la voluntad y la capacidad política para hacerlo. Porque se dispone del necesario marco teórico, se cuenta con las metodologías adecuadas y existe abundantísima información. Haré una mínima referencia que ilustre los procedimientos de trabajo. En primer lugar, se identifican las tipologías de adolescentes que tratan de promover las instituciones que en cada época les socializan. Para ello, se analizan los modelos de adolescentes y de jóvenes que se aplican en la formación de las nuevas generaciones. Acto seguido, se contrasta hasta qué punto esos modelos son posibles en las condiciones reales. Por ejemplo, los hijos e hijas de familia que se suelen proponer en las escuelas y en los medios de comunicación como existosos, siguen siendo quienes se vuelcan en el estudio para conseguir un trabajo estable que les permita emanciparse. Sin embargo, la variedad de esta propuesta queda contradicha por la experiencia, al menos a corto plazo, cuando la gente joven trata de encontrar un empleo y de situarse. De este modo, se comprueba que en los temas relacionados con la incorporación al trabajo se está generando una contradicción entre la juventud producida y la juventud vivida. Para evitar esta y otras incongruencias sería conveniente transformar los modelos de adolescentes que se promueven con el objeto de que el tránsito por la adolescencia sea menos conflictivo. El cotejo de los ajustes y de los desajustes entre arquetipos sobre adolescentes y vivencia de los adolescentes abre un camino para entender lo que de propio tiene cada nueva generación. Es la metodología que hemos utilizado en los informes de juventud a los que hizo referencia Carmen anteriormente. Un método que en la práctica se reduce a lo siguiente. A investigar por una parte lo que la juventud hace con lo que la sociedad les hace y por otra lo que hace la sociedad con lo que la juventud hace. Inevitablemente la socialización de la adolescencia y de la juventud están en un periodo de transformación. No ha empezado ahora llevamos en ello un cuarto de siglo no ha concluido todavía. Los cambios socioeconómicos y demográficos que se están produciendo hacen que las nuevas generaciones recorran durante su socialización un camino más largo. De esa prolongación del recorrido ha derivado una importante disfunción. El hacerse adulto en muchos aspectos es una tarea que se ha disociado del ser joven. Se han desajustado los ritmos vitales de la juventud con respecto a los ritmos sociales requeridos para la incorporación a la sociedad adulta. Al tiempo que los desarrollos biológicos y relacionales en los adolescentes y en los jóvenes son más precoces los procesos de integración en la sociedad adulta se concluyen más tardíamente. Ese desajuste afecta ya a las dos últimas generaciones y se debe principalmente a que se ha roto la continuidad que antes existía entre la etapa de formación y la de inserción laboral. Queda entre el final de la enseñanza arreglada y la colocación un periodo de la juventud cada vez más prolongado. Época durante la cual estas personas son material y simbólicamente dependientes. Y en aquel tiempo tienen edades y relaciones que requieren ejercitar la autonomía de los adultos. En tal escenario algunos modelos con los que todavía se está socializando a las nuevas generaciones se han quedado desfasados. Por ejemplo es obsoleto concebir a la persona joven más bien como proyecto de un adulto que como realización de un estado juvenil la adolescencia y juventud duran mucho ya no son situaciones transitorias entre la infancia y la vida adulta en la que ninguna persona debería supuestamente de quedarse. Durante la adolescencia hay ocupaciones espacios tiempos actividades identidades que son para estar arraigado en ella no sirven para pasar hacia ninguna otra etapa asistencial. En la realidad las cosas que son válidas para vivir la adolescencia y las que tienen validez para hacerse un adulto se van disociando cada vez más. Esa discrepancia se manifiesta en que para las actuales generaciones rigen unos valores y unas pautas cuando están inmersos en su mundo de relaciones adolescentes y juveniles y rigen otras diferentes cuando están dedicados a hacerse un lugar en el mundo de los adultos. Con lo cual la socialización ya no es tarea colectiva dedicada solo a la preparación de las generaciones nuevas para hacer de ellas otros miembros de la sociedad adulta. Al tiempo se va refuncionalizando para conseguir la contención en el seno de esa sociedad adolescente del adulto que a toda persona joven le atosiga. como consecuencia la socialización va perdiendo unidad. El surtido de posiciones y de roles de pautas y de intereses que se les ofrecen a las nuevas promociones en el entramado social corresponden a dos horizontes distintos y no siempre coincidentes en sus objetivos. por una parte a la adolescencia hay que prepararla para que logre salir de la juventud y al tiempo hay que socializarla para que se pequede en ella. Así que la mayoría de los hijos y las hijas de familia desde la adolescencia y al menos hasta los 23 años viven al mismo tiempo en dos mundos el mundo juvenil y el mundo adulto. Cuando se participa en el mundo juvenil se suele poner entre paréntesis al mundo adulto y viceversa. Metidos en el ambiente adulto aprenden qué se hace y cómo se hace para ser mayor. las ocupaciones distintivas tienen que ver con el estudio con el trabajo eventual en las chicas con las tareas domésticas. La vida que se vive en cuanto miembro de un grupo juvenil suele transcurrir en contextos de ocio durante los fines de semana. en contraposición con los objetivos a largo plazo que tanto trabajo cuesta conseguir se prefiere en el mundo juvenil lo que es fácilmente alcanzable. Allí las experiencias se evalúan por su intensidad y no por su proyección hacia el futuro. Veamos en el esquema que ahora se está proyectando algunas de estas diferencias entre los dos mundos en los que transcurre el ser ser joven el querer llegar a ser adulto de nuestros y nuestras adolescentes. Los ambientes juveniles el universo de la vida vivida para integrarse en la sociedad de los iguales de los otros y las otras adolescentes los ambientes adultos el universo de la vida vivida para integrarse alguna vez en la sociedad adulta tienen dos significados distintos en el ambiente juvenil ese mundo es de experiencias en el adulto de expectativas estacionalidades distintas el primero está vinculado al tiempo libre sobre todo se concentra en los fines de semana el segundo corresponde a los tiempos de formación al estudio los primeros trabajos de iniciación y ocurre ante los días laborables hay también un corte entre los dos tiempos el tiempo del diario el tiempo de la fiesta la temporalidad del primero se refiere al presente al momento algo más diré a propósito de ello la temporalidad del ambiente adulto es un proceso está orientado hacia el futuro los papeles son distintos en el mundo juvenil son actores son protagonistas en el mundo adulto son comparsas o son espectadores pasando a la segunda las relaciones son diferentes y indicaré que los arquetipos del joven en el mundo de sus pares en el mundo de sus adultos son igualmente distintos en el ambiente juvenil está promovido está pautado por las industrias del ocio y del consumo por la publicidad en los ambientes adultos resultan de las funciones que las familias les proponen como personas integradas en sistemas de producción en la reproducción en su momento de otra familia lo cual se corresponde con los modelos que se tratan de ofrecer en la educación y finalmente en el trabajo los objetivos son distintos en el ambiente juvenil lo que importa es encontrar la aceptación de los otros en el ambiente adulto se busca la eficiencia el logro ya que no la aceptación difícil encontrar más disociaciones más diferencias por lo tanto estas pautas de socialización duplicadas en algún aspecto esquizofrénicas generan disociación existencial y tienen como efecto indeseado un mayor número de jóvenes inseguros la forma específicamente juvenil de esta inseguridad es el presentismo nunca se ha contabilizado en España tanta gente joven que piense que el futuro es tan imprevisible que lo mejor es vivir al día presentismo presentismo que puede ser visto como una manera de manejar la ansiedad ante un futuro que no se controla de hecho la juventud es en gran medida la época del tránsito por la zozobra pasamos por favor la transparencia fijémonos en este esquema en el que hay una diacronía que va desde la infancia a la adultez pasando por la juventud ese camino que va de la seguridad que primero el niño tiene a la nueva seguridad que tiene que rescatar como adulto la seguridad infantil procedía de la carencia de responsabilidades pero desaparece desaparece muy pronto lo más tarde en cuanto que acaba la enseñanza primaria y esa otra seguridad adulta que deberá de sustituirla alguna vez y que será la que venga a cumplir la función que antes cumplía la seguridad de la infancia se va a conseguir cuando se adquiera experiencia entendiendo por experiencia la posesión del conocimiento que sirve para desenvolverse como las personas mayores y conseguir los mismos logros los adolescentes están con los jóvenes en esa época intermedia y se comprende que traten de conservar aquella seguridad infantil o de acceder a otra seguridad comportándose como un adulto en unos casos la inseguridad en la que vive les inducirá a prolongar los vínculos con la infancia algunos compañeros hablan del síndrome de Peter Pan en otros les lleva a adoptar comportamientos y a buscar experiencias para los que no suelen estar preparados eventualmente imprudentes o peligrosas ¿qué características tiene este desconcierto de las actuales promociones juveniles? los problemas existenciales de las nuevas generaciones se interpretan de forma diferente cuando escuchamos a los afectados y cuando no lo cuentan o lo interpretan el resto de las personas se puede ir y leer que los adolescentes no saben lo que quieren lo cual en la medida que resulte cierto sería propio de estas cohortes de adolescentes y de todas las demás lo que tal vez les diferencie con respecto a los desconciertos juveniles de sus padres son las razones que les llevan a este estado de indecisión es lo más habitual entre las actuales generaciones que no sepan lo que quieren porque no saben lo que pueden ese desconocimiento de lo que pueden se refiere en primer lugar a sus propias capacidades como cabía esperar el desconcierto el más propio de quienes al tiempo que se sienten muy responsables en el estudio o en la necesidad de encontrar un trabajo se tienen por fracasados lo cual les sucede a una parte mayoritaria de la población adolescente española que han sido o derrotados en la escuela o derrotados en el logro del primer empleo en segundo lugar se refiere a la ignorancia de lo que cabe esperar de la vida o de lo que en la vida vale la pena y les acontece a quienes se saben con muchas aspiraciones a lo cual ayuda la publicidad y con muy pocas experiencias para muchos adolescentes jóvenes el problema existencial que más les preocupa no está situado en el presente ni tiene que ver con lo que son ni con cómo están ambas dimensiones suelen resultar razonablemente gratificadas en el seno de sus familias de origen y en las relaciones con sus pares la cuestión que les acucia está en aclararse qué son ellos capaces de hacer a la vista de lo que se puede hacer y les resulta difícil plantearse qué es lo que llegarán a ser porque ni la formación ni el grado que vayan a conseguir con los estudios son ahora predictores seguros de la ocupación que tendrán cuando se dediquen a trabajar en consecuencia su horizonte existencial está varado en el presente no porque no les preocupe el porvenir sino porque en estas edades no lo tienen y si bien se piensa cuando lo que se vaya a ser de mayor depende de una experiencia laboral que se retrasa hasta la edad adulta adoptar esta actitud ante la vida es muy sano he mostrado que el aplazamiento de la incorporación a la sociedad adulta replantea las secuencias vitales que la adolescencia coincide poco más o menos con el tiempo que lleva el tránsito desde la pérdida de la seguridad infantil a la reconstrucción de otras modalidades de seguridad adulta por lo tanto es posible que sea conveniente reconsiderar los conceptos al uso de cuando y como se pasa por la adolescencia en otras palabras es posible que necesitemos otra definición existencial de la adolescencia que nos proporcione otra manera de entender su identidad incorporar a esa definición de la adolescencia una perspectiva basada en sus condiciones existenciales sugiero que se defina la adolescencia como ese periodo de la vida caracterizado por la responsabilidad sin experiencia regresen por favor al gráfico los adolescentes no poseen experiencias hasta la adultez la experiencia se adquiere con la adultez cuando se incorporan a la vida activa a las responsabilidades familiares en cambio tienen responsabilidades tienen que aprobar sus asignaturas en el colegio tienen que conseguir un primer empleo la época de la responsabilidad sin experiencia y de hecho así es precisamente como se percibe esa etapa existencial por la mayoría de la población adolescente esta definición puede contribuir a que no se disocie el ser de los adolescentes del estar en la adolescencia ya que la entidad de las personas que viven ese periodo existencial no se confundan con la identidad que actualmente se desasigna en el entramado social que es como decir que cuando se trate de la adolescencia se sepa distinguir entre la adolescencia vivida y la adolescencia producida y que cuando se trabaje con adolescentes se contemplen ambas dimensiones me parece que esa revisión de los conceptos sobre la adolescencia se justifica por razones metodológicas pero también por otras deontológicas uno de los derechos de los adolescentes que necesita de mayor protección tiene que ver con su imagen social la representación que a veces se difunde de la adolescencia en algunos medios de comunicación vulnera esos derechos los prejuicios y prejuicios que ocasiona se ven reflejados en las opiniones sobre los adolescentes del gran público e incluso en el discurso de algunos especialistas resumo y concluyo las generaciones adolescentes con sus rasgos y avatares pueden ser mejor entendidas cuando se recuerda que les corresponde interpretar unos papeles que se les han asignado en una historia colectiva es un método incorrecto estudiar la adolescencia como una entidad cuyo funcionamiento pueda contraponerse al funcionamiento del conjunto de la sociedad y además de erróneo resulta injusto es erróneo e injusto porque el escenario en el que se desarrolla la existencia de las actuales generaciones no lo han montado ni los adolescentes ni los jóvenes el mundo en el que se vive como adolescente en gran medida es un producto en el sentido más lato del término producto algo que se fabrica para obtener beneficios económicos ha sido creado y se mantiene por las prácticas económicas y culturales que se han hecho dominantes en la época de sus padres y de sus abuelos es decir en nuestra época por ejemplo ha sido durante nuestra generación cuando las industrias del ocio han logrado disponer de los adolescentes y de las adolescentes como una masa de consumidores cautivos en los centros juveniles donde les concentramos los cines de semana aunque las sustituciones construyan algunos insuficientes espacios de reunión alternativos y durante nuestra generación se ha consentido que las ofertas lúdicas que tienen nuestros hijos a su disposición en esos lugares donde se reúnen y divierten se hayan restringido a un puñado de actividades de consumo por más que las instituciones ofrezcan al tiempo algunas pocas actividades creativas es durante nuestra generación cuando se ha consentido que la publicidad directa o indirecta incluya la promoción de las drogas y de otras adiciones entre las señas de identidad del universo juvenil al tiempo que las instituciones tienen que hacer campañas para advertir de sus efectos perniciosos los desajustes los problemas en los que se ve implicado el conjunto de los jóvenes adolescentes actuales no derivan como a veces se presenta de las características de personalidad ni de los comportamientos que sean distintivos de esta cohorte de edades ser adolescente hoy es una situación existencial y social que tiene poco que ver con los adolescentes y las adolescentes las contradicciones que quepa observar entre los valores y las conductas durante la adolescencia y la juventud tienen que ver en última instancia con las contradicciones propias de la sociedad que les ha fabricado ese mundo juvenil empobrecido y comercializado contradictoria sociedad cuando planifica acciones para prevenir las consecuencias de esa socialización que aliena a las nuevas generaciones y al tiempo para funcionar tiene que promover las causas que están generando dichos quebrantos por eso las políticas públicas destinadas a la prevención y al tratamiento de los problemas que ahora se manifiestan durante la adolescencia se están moviendo dentro de unos límites que restringen su eficacia las alternativas a ese escenario que perjudica a la socialización de nuestros hijos e hijas podrán ser en esos programas tan diferentes como se quiera con tal de que su aplicación no tenga la posibilidad de desmontar el escenario un tinglado en el que se mueven cantidades ingentes de dinero procedentes del ocio y del consumo adolescente juvenil que está controlado por los correspondientes poderes económicos y culturales y diseñado en función de sus objetivos de lucro por eso hay que recordar que el aumento de los conflictos y de las incompetencias en edades tan tempranas en muchos aspectos es un fenómeno de naturaleza estructural lo cual significa que no se debe a una suma de anomalías individuales imputables a adolescentes o a la incompetencia de sus familias y sus profesores y que para acabar con este estado de cosas habrá que reducir el control que tienen esos poderes económicos y culturales sobre la producción social de formas de vida para la adolescencia escuelas y familias tienen limitada capacidad de intervenir sobre los orígenes sociales de esas disfunciones que afectan a la formación de los y de las adolescentes por ese motivo se ha hecho necesario establecer programas públicos que promuevan la atención profesional especializada y por eso sigue siendo imprescindible que las familias y los centros escolares reciban asesoramiento para prevenir los desajustes que están apareciendo en estas edades y ayuda para manejarlos con todo siendo imprescindible esos apoyos la experiencia está demostrando que esas actuaciones no son suficientes pueden aspirar a ser intervenciones paliativas o en el mejor de los casos correctoras de efectos indeseados pero no van a solucionar los problemas estructurales de la adolescencia apoyar a las familias y a las escuelas no debería suponer que la actuación institucional se apoye solo o principalmente en lo que puedan hacer familias y escuela los cambios históricos han llevado a que en cuestiones relacionadas con la socialización de las nuevas generaciones las políticas de familia las políticas educativas ya no sean disociables de las políticas económicas o de las comunicativas entre otras que es como decir que la atención a las necesidades de la adolescencia de la juventud es una dimensión de la política con mayúscula muchas gracias